Acá estamos viendo la arenita que sale por la cadilla Observen el color del agua Esto es algo Impresionante Miren, miren Es arena pura Arena pura Se me tapa la pileta, muchacho Martín Vení a lanzarme a observar esto Mirá el color del agua, mirá Ah, esto es algo Se tapa, se tapa, se tapa la pileta Y no se corta Le mete, le mete la arena nomás Arena fina de la cantera de Tandil Observe Yo la voy a juntar para hacerme el revoque Si, vocaculaje, todo el día a este ritmo Saco mil kilos Para el medio del día Para la nochecita llegué a la tonelada Ahí está, mirá, aclarándose el agua Ahí mirá, se empezó a limpiar Vamos a esperar que se seque la pileta ¿Vos sabés la cañería que va a tapar esto? ¿Vos sabés la cañería que va a tapar esto? Pará, mula, se van a tapar las cañerías con tanta arena Mirá lo que es Esta va a haber que sacarla con la palita Ahora vamos a juntarlo con la palita ¿Cómo estás llamando mamá? ¡Está insoportable! Y él no la quiere contratar Para mí es flor Flor de la B Yo en mi casa no tengo esos problemas Le estoy avisando los de agua corriente Porque no me sale presión ¿Vos sabés los tanques de la casa cómo van a quedar? ¿Vos sabés los tanques de la casa cómo van a quedar? Observen Un kilo de arena de acá Voy a empezar Más de beber Tiene una bolsa Bueno Chao, bolsa Tiene una bolsa Me parece que las ruedas Tiene una bolsa